probando 1 2 3 probando probando muy buenos días probando 1 2 3 probando probando muy buenos días jóvenes les saluda su profesor de química el día de hoy vamos a desarrollar la semana número semana número 12 es buen día se escucha bien el audio muy bien adriano gracias si se escucha voy a subir mi presentación para desarrollar el día de hoy bien el día de hoy vamos a tratar sobre electroquímica la electroquímica se divide en dos partes no vamos a hablar de los procesos electrolíticos y los procesos galvánicos los procesos electrolíticos son procesos no espontáneos son procesos que no ocurren por sí solos necesitan de una fuente externa para que ocurra en cambio los procesos galvánicos son llamados procesos espontáneos son procesos que ocurren por sí solos tú cierras el circuito y comienza a fluir la corriente eléctrica entonces los procesos galvánicos por ejemplo tenemos las pilas las baterías listo tenemos acá tenemos a nuestra separata semana número 12 electroquímica vamos a desarrollar entonces tenemos acá electroquímica electroquímica tenemos que la electroquímica les había comentado que se divide en dos partes no las llamadas por los procesos electrolíticos y los procesos galvánicos los acá tenemos en los procesos electrolíticos va a ocurrir la llamada electrólisis vamos a poner que los procesos electrolíticos ocurre lo que se llama la electrólisis y en los procesos galvánicos ejemplo de un proceso galvánico sería una pila o una batería no acá tenemos un proceso galvánico que para nosotros tenían las llamadas pilas o baterías entonces cómo ocurre esto tenemos que el electrólisis para que la reacción química ocurra necesitamos de una fuente externa necesitamos de alguien que realice el trabajo por ejemplo supongamos que se te cae el lapicero al suelo no se cayó el lapicero eso es un proceso espontáneo porque la caída es un proceso espontáneo ahora que el lapicero regrese por sí solo a la mesa es un proceso no espontáneo porque porque el lapicero va a permanecer en el suelo y no va a subir por sí solo a la mesa pero pero no significa que el proceso sea imposible de realizar lo que puedes hacer es que tú agarres el lapicero del suelo y lo pongas en la mesa entonces el proceso si era posible de revisar pero 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 tú has tenido que intervenir tú has gastado energía recogiendo el lapicero del suelo y llevándolo a la mesa entonces eso es un proceso electrolítico un proceso electrolítico requiere necesita de una fuente externa de alguien que realice el trabajo para que el proceso ocurra en este caso las reacciones red o sea la oxidación y la reducción entonces los procesos electrolíticos se necesita una fuente de energía una fuente externa que realice el trabajo ella va a realizar el trabajo de oxidación o de reducción ya entonces los procesos electrolíticos tenemos acá la electro refinación de cobre no la obtención de cobre y el recurrimiento metálico entonces acá estas piezas metálicas han sido recubiertas por un metal no por un metal y esto ha sido en un proceso electrolítico acá ha ocurrido una electrónisis en los procesos galvánicos les había comentado que un proceso galvánico es un proceso espontáneo que cosa es un proceso espontáneo por ejemplo se cae el lapicero se te cayó no de alguna forma se movió la mesa hubo un temblor y el lapicero se cayó al caerse el lapicero eso es un proceso espontáneo algo que ocurre por sí solo ya es algo que ocurre por sí solo entonces la caída del lapicero al suelo es un proceso espontáneo ha caído también se hace la comparación con las caídas de agua tú habrás visto que en la sierra llueve y esta lluvia se acumula hay acumulación de lluvia y la lluvia comienza a formar un riachuelo estos riachuelos se unen y forman un río este río cuando encuentra un desnivel no en el terreno diferencia de altura se forma una pequeña cascada o una catarata entonces el agua viene de la zona alta a la zona baja y hay una caída eso es un proceso espontáneo significa que el agua tiene una caída va a caer el agua de forma espontánea entonces eso es un proceso galvánico una celda galvánica lo mismo ocurre cuando tú cierras un circuito no cuando pones una piel y cierras un circuito entonces la corriente eléctrica comienza a fluir no los electrones comienzan a fluir lo que tú no esperarías es que el agua de la zona baja suba hacia el cerro hacia la montaña eso es un proceso no espontáneo y eso sería llamado proceso electrolítico se entiende la diferencia entonces los procesos galvánicos son procesos espontáneos son procesos que ocurren tú sabes que va a ocurrir por ejemplo que el agua cae de arriba hacia abajo eso es un proceso espontáneo un proceso no espontáneo es lo contrario que el agua trate de de la parte baja subir a la parte alta profesor pero eso sí se puede hacer claro tú agarras tu balde agarras el agua que está abajo y subes la propuesta llegas arriba y llevas el agua hacia la zona alta sí sí se puede hacer llevar el agua de la zona baja la zona alta pero tú tienes que realizar el trabajo tú vas a gastar energía y eso es un proceso electrolítico el proceso electrolítico necesita de una fuente externa de alguien que realice el trabajo bien ya quedó claro espero esta parte de acá dudas preguntas de lo que es espontáneo y no espontáneo alumnos del aula 46 turno mañana ciclo 2022 dudas preguntas todo claro se entendió lo que es espontáneo no espontáneo entonces los procesos no espontáneos requieren de alguien para que funcione no 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 al revés un proceso a claro un proceso no espontáneo puesto claro los procesos no espontáneos requieren de alguien claro en este caso se llama fuente externa más adelante te voy a presentar quién es el que está realizando el trabajo entonces los procesos no espontáneos son los procesos electrolíticos y los procesos electrolíticos requieren necesitan de una fuente externa que realice el trabajo en cambio los procesos galvánicos no necesitan de esa fuente ellos mismos producen la corriente eléctrica no es un proceso que va a ocurrir por sí solo sí muy bien adriano creo que ya quedó claro la idea entonces un proceso electrolítico vamos a llamarlo como un proceso no espontáneo no espontáneo entonces un proceso electrolítico una electrólisis es un proceso no espontáneo en cambio un proceso galvánico vamos a decir que es un proceso espontáneo espontáneo nos tenemos procesos espontáneos y no espontáneo seguimos tenemos acá conceptos básicos entonces necesitamos cierto vocabulario ciertos términos yo creo que también lo han visto en otros cursos acá vamos a remarcar esos términos por ejemplo el término carga eléctrica se mide en colon su simbología es c mayúscula entonces cuando veas en los problemas la letra c mayúscula es el colon que está relacionado a la carga eléctrica ya colon carga eléctrica intensidad de corriente intensidad de corriente la intensidad de corriente y se mide en amper o amperio nosotros utilizamos también el término amperio entonces acá nosotros decimos amperio también ya no vayas a pensar que son diferentes de lo mismo amper o amperio amper o amperio porque me preguntan bastante me dicen profesor amperio es diferente amper no es lo mismo ya es lo mismo son equivalentes entonces se mide en amper o amperio pues no la letra va a ser y la intensidad va a ser igual a q la carga sobre el tiempo sus unidades la intensidad de corriente eléctrica en amperio la carga en coulomb y t es el tiempo t es el tiempo que está en segundos listo entonces acá nosotros podemos calcular que cosa la carga entonces la carga q a que sería igual sería igual a la intensidad multiplicado por el tiempo pues no por el tiempo y por t entonces la carga eléctrica q va a ser igual a y la intensidad de corriente eléctrica multiplicada por el tiempo entonces acá tenemos una relación importante no eso también bien conductores tipo de conductores vamos a identificar dos tipos de conductores los conductores de primera especie que son los metales los cables conductores y los conductores de segunda especie que son los electrolitos que puede ser una sal y suelta en agua que puede ser un ácido que puede ser una base entonces acá tenemos los conductores de primera especie y los conductores y los conductores de segunda especie entonces vamos a diferenciar dos tipos de conductores los conductores de primera especie y los conductores de segunda de segunda especie ya dos tipos de conductores seguimos pregunta número uno vamos Dice acá. 3. En la electrólisis, en la electrólisis, el proceso es espontáneo, mientras que en pilas y baterías no lo es. Bueno, analicemos, ¿no? Serán verdaderas o falsas cada una de ellas. ¿Qué marcarías? Vamos a hacer una pequeña encuesta, iniciar una encuesta, ABCD, para ver qué marca. Vamos a ver cómo estás, cuál es el termómetro, ¿no? De cómo estamos. ¿Marca la A, la B, la C o la D? Gracias. 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 alumnos. Vamos a publicar los resultados. Bien. Has marcado la A, has marcado la B, has marcado la C y has marcado la D. Bien. En esta primera pregunta nos dice, la electrólisis, ¿no? La electrólisis, bueno, la electrólisis, ¿no? Nosotros decimos, profesor, electrólisis. ¿Esto de dónde viene? De los procesos electrolíticos, ¿no? Un proceso electrolítico. Un proceso electrolítico es un proceso no espontáneo, ¿ya? Dice, la electrólisis ocurre cuando se aplica corriente eléctrica para generar una reacción, una reacción química. Entonces, la electrólisis ocurre cuando se aplica corriente eléctrica para generar una reacción química. Claro, esta corriente eléctrica viene de una fuente externa, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner así. Acá tenemos una fuente. Colocamos acá los electrodos, diré, los cables conductores y esto lo conectamos. Ahí está. A nuestras celdas, a nuestras cubas. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a decir acá que nosotros tenemos nuestro electrodo. ¿Está? Y acá está. Ahí están los dos electrodos. Vamos a presentarlo. Ellos son los electrodos. Ya tenemos un electrodo. Tenemos un electrodo. Y acá tenemos otro electrodo. Ahí está. Electrodo, electrodo. Hay dos electrodo. Estas barras de color azul son los electrodos. ¿Ya? Entonces, colocamos acá, colocamos acá una sal fundida, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a colocar una sal fundida. Sal fundida. Una sal fundida. Nuestra salsita que sea el cloruro de sodio. Por ejemplo, acá está el sodio. El sodio con carga positiva. Y tenemos al ión cloruro. Al cloro con carga negativa. ¿No? Ahí tenemos al ión cloruro. Ahí está nuestra sal fundida. Como está fundida, las partículas se pueden mover. ¿No? Se mueven. Ahora, nuestra fuente. Acá está nuestra fuente. Nuestra fuente. Va a tener dos polos. Acá vamos a poner que sea este el polo positivo. ¿Ya? Y este que sea el polo negativo. ¿No? Esta es la fuente. La fuente es la que va a realizar el trabajo. Este polo positivo va a polarizar este electrodo. Entonces, acaba de haber un proceso de polarización. Se está polarizando nuestro electrodo. Nuestro cable conductor primero. Y el electrodo también queda polarizado. Con carga positiva. Ahí está. Listo. Y por este otro lado, se va a polarizar de forma negativa. Va a haber una polarización. Con carga negativa. Entonces, acá tenemos el polo negativo. Listo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esta fuente, que es la que va a realizar el trabajo, él es el que va a gastar energía. Él realiza el trabajo. Lo primero que hace es polarizar el cable. El cable y el electrodo. Entonces, este electrodo queda cargado de forma positiva. Entonces, tenemos un electrodo de carga positiva. Y este otro electrodo va a quedar cargado de forma negativa. Entonces, podemos ver que lo primero que ha ocurrido acá es una polarización de los electrodos debido a la fuente. Entonces, la fuente ha polarizado los electrodos. Bueno, hay una reglita que dice que los M... ¿Cómo decía esta reglita? Cargas iguales... Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Debes recordarlo. Si tú tienes por acá una carga y tienes otra carga y tienes que las cargas son positivas, por ejemplo. Carga positiva acá y carga positiva acá. ¿Qué pasa con ellos? Ellos van a tener una fuerza de repulsión. ¿No? Se van a repeler. No va a haber una fuerza de repulsión. Así, mira. Ahí está. Positivo con positivo. ¿Qué pasa? Positivo con positivo. Se repelen. Hay una fuerza de repulsión. Ya va a haber repulsión. ¿Pero qué pasaría si las cargas son positivo o negativo? Sí, mira. Tenemos acá que él tiene carga positiva y él tiene carga negativa. Si él tiene carga positiva y él tiene carga negativa, ¿qué hay entre ellos? Aparecen las llamadas fuerzas de atrac? Atracción. ¿No? Se atraen, pues, ¿no? Una carga positiva se atrae con una carga negativa. Así, mira. Ahí está. Entonces, manejamos este principio en nuestro sistema, en nuestra celda, en nuestra celda electrolítica. Entonces, en esta celda vemos que el sodio tiene carga positiva y acá tenemos un electrodo de carga cargado de forma positiva por la fuente, ¿no? La fuente lo ha cargado. Y tenemos otro electrodo de carga negativa. Pregunto, ¿quién de los dos electrodos, quién de los dos electrodos atrae al sodio? A este cation monovalente. Acá tenemos un cation. Un cation. Cation monovalente. ¿No? Este cation monovalente que es el sodio, el sodio con su carga más uno, porque acá es uno más. ¿Quién lo va a estar atrayendo? ¿Quién lo atrae? ¿Quién lo atrae? Dice, y Celi dice, el electrodo negativo. Claro, pues, el sodio que tiene carga positiva va a ser atraído por este electrodo que tiene carga negativa. Excelente. Claro, esa es la idea. Entonces, acá va a haber una atracción. Él va a migrar, va a viajar de este, de la, del sistema, ¿no? Hacia el electrodo que tiene la carga negativa. Ahí está. Entonces, él va a ir a este electrodo. Entonces, en este electrodo, él se va a pegar. Él es un cation y llega un electrodo rico en electrones. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a suceder ahí? Ah, lo que sucede ahí es que el sodio, ¿no? El sodio que tiene carga más uno, uno más, en este electrodo que es rico en electrones, va a ganar un electrón, más un electrón, más un electrón. Entonces, ¿qué ha sucedido en este electrodo? Este cation de carga positiva ha sido atraído por el electrodo de carga negativa. Y al ser atraído por este electrodo de carga negativa, el electrodo de carga negativa, como este electrodo es rico en electrones, porque la fuente está haciendo que los electrones se acumulen acá, va a recibir este, este electrón. O sea, la fuente le obliga al sodio, dice, cation, te doy un electrón. El cation dice, no, pues si yo soy estable como cation, no, te doy el electrón. Hace el trabajo de entregarle el electrón al sodio, al ion sodio. Y el sodio lo recibe. ¿Y qué sucede con él? Que es lo que va a suceder con él, que él se va a transformar en el sodio cero. Sodio cero. Ahí está. Entonces, ¿qué ha pasado? El sion sodio ha ganado un electrón y se ha convertido en sodio cero. De más uno a cero. ¿Qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo un proceso llamado de reduc, de reducción. Entonces, en este electrodo ocurre la reducción. Porque el sodio ha ganado un electrón y se ha convertido en sodio cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que acá comienza a depositarse, ¿no? Átomos de sodio. Entonces, acá se va a comenzar a acumular átomos de sodio. Entonces, este electrodo comienza a acumular aquí átomos de sodio a su alrededor. Ahí están los átomos de sodio que se están pegando al electrodo. ¿Ya? Ahí se están depositando. Entonces, hay un depósito, ¿no? Una deposición. Bueno, se podría decir que debido a que está ganando electrones, el cation gana un electrón y se acumulan los átomos de sodio alrededor del electrodo. Bien. Como el sodio pasa de más uno a cero, recordemos, cuando pasa de más uno a cero, a eso se llama reducción. Reducción. Entonces, en este electrodo, donde ocurre la reducción, a él se le va a llamar cátodo. Entonces, a él le vamos a llamar cátodo. Cátodo. Él es el cátodo. Entonces, el cátodo es el electrodo donde ocurre la reducción. Ya, la reducción. Y este cátodo es el electrodo de carga negativa. Entonces, acá ponemos que él es el cátodo. Cátodo. Él es el cátodo. Ahí está, mira. Entonces, eso está ocurriendo en este electrodo. En este electrodo. Entonces, ocurre la reducción. Es el cátodo y es el electrodo con la carga negativa. Profesor, ¿por qué le han llamado cátodo? Ah, el nombre de cátodo se puede determinar de dos formas. Tú lo reconoces de dos formas diferentes. Primera forma. El cátodo es el electrodo, ¿no? Que atrae a este cation. Entonces, el nombre que recibe, el nombre que recibe es de lo que atrae. Lo que está atrayendo son cationes. Como atrae cationes, entonces el electrodo se llama cátodo. ¿Se entendió la idea? Este electrodo atrae cationes. Como atrae cationes, se llama cátodo. Otra forma de saber qué es el cátodo es que en el electrodo donde ocurre la reducción se va a llamar cátodo. O sea, tú dices, ¿en qué este electrodo está ocurriendo la reducción? Segunda forma de saber qué es el cátodo. Si en este electrodo ocurre la reducción, entonces a ese electrodo se le va a llamar cátodo. A ese electrodo se le llama cátodo, Jorge. Entonces ya tenemos este electrodo, este electrodo que se llama cátodo. ¿Por qué? Porque este electrodo atrae cationes. Entonces, nuestro viajero, el que viaja, es un cation. Entonces, el nombre que recibe el electrodo es de lo que atrae, atrae cationes. Entonces, él es el cátodo. Ahora, para atraer cationes, el electrodo tiene que tener carga negativa. Por eso, algunos me preguntan, profesor, no entiendo por qué el electrodo, el cátodo es negativo. No entiendo, porque hay un conflicto cognitivo ahí. Lo que pasa es que el electrodo tiene carga negativa debido a la fuente que lo ha polarizado. Y este electrodo atrae cationes. Y el nombre que recibe es de lo que atrae. Como atrae cationes, se llama cátodo. Y se le llama cátodo también porque en él ocurre el proceso llamado reducción. Ahora, el otro electrodo, el otro electrodo que tiene la carga positiva. ¿A quién va a atraer? Va a atraer al anión. Entonces, él va a estar atrayendo a quién? Él va a atraer a este anión. Lo atrae. Lo atrae. Este cloruro llega al electrodo. Al llegar al electrodo, encuentra un electrodo pobre en electrones. Pobre en electrones, ¿no? Entonces, un electrodo pobre en electrones. Tiene pocos electrones. Este anión, este anión llega al electrodo. ¿Y qué va a pasar ahí? Lo que va a suceder es que el ion cloruro, ¿no? El ion cloruro, el ion cloruro, cloro menos uno, uno menos, va a perder un electrón. Entonces, acá vamos a decir que pierde un electrón y se convierte, pues, en el cloro atómico. En el cloro atómico, cloro cero, para acá que se convierte en el cloro cero, más el electrón que ha perdido, pues, ¿no? Más un electrón perdido. Entonces, ¿qué ha pasado con este ion cloruro? El ion cloruro, al llegar al electrodo, pierde un electrón y se convierte en cloro atómico. Pero este cloro atómico va a buscar a otro cloro atómico, quiere decir que otro ion cloruro, ¿no? Otro ion cloruro, llega al electrodo, uno menos, pierde su electrón, pierde su electrón y se convierte en cloro atómico. Cloro cero, más, más un electrón, un electrón perdido. Entonces, estos dos cloros atómicos se van a unir para formar una molécula y formarían la molécula del cloro molecular. Cloro diatómico, ¿no? Cloro diatómico. Entonces, lo que se observa acá es que comienza a salir un gas, ¿no? Comienza a salir un gas. ¿Quién está saliendo? Está saliendo el gas cloro. Entonces, por acá vamos a decir que sale el gas. ¿Quién es el gas? Es el cloro diatómico. Y esto está sucediendo en este electrodo, donde los aniones son atraídos por este electrodo, forman cloro atómico, más la pérdida de un electrón, ¿no? Están perdiendo electrones y forman este cloro, que es cloro gaseoso, cloro diatómico. Entonces, así sale el cloro. Ah, profesor, esto es lo que está ocurriendo en este electrodo. Claro. Como está pasando de menos uno a cero, está aumentando el estado de oxidación o número de oxidación, ¿no? Está pasando de menos uno a cero. Como está pasando de menos uno a cero, a esto se le llama oxidación. A este proceso le vamos a llamar oxidación. Oxidación. ¿Qué está ocurriendo en este electrodo? La oxidación. Y si ocurre la oxidación, al electrodo donde ocurre la oxidación se le va a llamar ano. Ano. Entonces, acá tenemos al ano. Una mnemotecnia es relacionar vocal, la O de oxidación, con la A de ano. Entonces, la mnemotecnia, para que no te olvides, en el examen, vocal, vocal, oxidación o ánodo A. Entonces, en este electrodo ocurre la oxidación. Quiere decir que este electrodo va a ser el ano. Entonces, acá tenemos al ánodo, ¿no? Al ano. Ahí está, el ano. Entonces, el ánodo, a este electrodo se le llama ánodo porque atrae aniones. A este electrodo se le llama ánodo porque en ese electrodo ocurre la oxidación. Y ahí están los dos criterios para saber qué es el ano. Bien, la primera pregunta decía, la electrólisis, esto es una electrólisis, acá está ocurriendo una electrólisis, ocurre cuando se aplica corriente eléctrica. Claro, acá la fuente está aplicando corriente eléctrica para generar una reacción química. Claro, una reacción química de tipo redox. Esta reacción química es de tipo redox. ¿Qué significa? Que acá está ocurriendo una reducción y acá está ocurriendo una oxidación. ¿Ya? Una reacción química tipo, ¿qué tipo? Tipo redox, ¿no? Entonces, la electrólisis ocurre cuando se aplica corriente eléctrica para generar una reacción química. Claro, la reacción química, bueno, habría que hacer la suma de los semiprocesos y obtener la reacción química completa. Y tenemos acá una reacción de tipo redox. Y esto va a ser verdadero. ¿Ya? Verdadero. Es una pregunta general, pues no está de forma genérica. Bien, la primera pregunta sería verdadera. Verdadera. La segunda. ¿Qué dice acá? Un proceso galvánico ocurre cuando las reacciones redox generan corriente eléctrica. Un proceso galvánico, claro. Los procesos galvánicos, ¿cómo es un proceso galvánico? Un proceso galvánico es un proceso espontáneo. Y ellos producen corriente eléctrica a partir de una reacción química. ¿Y cuál es la reacción química? La reacción redox. O sea, cuando tú compras una pila, lo que estás comprando es una reacción química de tipo redox. Esa reacción química tipo redox produce corriente eléctrica. Esa pila lo usas en el reloj de pared. Esa pila lo usas en un juguete. Esa pila lo utilizas en el control remoto para tu televisor, ¿no? Entonces, las pilas que tú compras, estás comprando una reacción química tipo redox. Y esa reacción química tipo redox produce corriente eléctrica. Entonces, se dice acá, un proceso galvánico, que es una pila, ocurre cuando la reacción redox genera corriente eléctrica. Claro, eso es verdadero. Eso es verdadero. Ya, verdadero también. Tres, en la electrólisis el proceso es espontáneo. No, la electrólisis se caracteriza por ser un proceso no espontáneo. No ocurre por sí solo. ¿Ya? Mientras que en las pilas y baterías no lo es. No, falso, es al revés. En las electrólisis el proceso es no espontáneo. Mientras que en las pilas y baterías sí lo es. ¿No? Si es espontáneo una pila, si es espontáneo una batería. Entonces, acá le han puesto la definición al revés, joven. ¿Ya? Esto de acá sería falso. Entonces, la respuesta es verdadero, verdadero, falso. La C sería la respuesta. ¿Se entendió la pregunta, jóvenes? Alumnos del aula, 46, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? Adriano dice todo claro. Andrea dice todo bien y Celi dice todo claro. Ya. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos, avancemos. André también todo bien, profeis. Seguimos, seguimos. Vamos, uno más. Procesos electrolíticos. Dice acá, son procesos en los que al circular la corriente eléctrica se producen reacciones redos. Claro, acá está, mira, acá está la fuente. Esta es la fuente. Ella va a realizar el trabajo. Ella es la fuente. ¿Ya? Dice, son procesos en los que al circular la corriente eléctrica, ella está produciendo la corriente eléctrica, ¿no? Está fluyendo por acá. Polariza este electrodo. Polariza este electrodo. Entonces, esta es la fuente que hace la polarización de los dos electrodos. Dice, la reacción redos es no espontánea. Acá está, mira. Se le considera a los procesos electrolíticos procesos no espontáneos. Ya, es un proceso no espontáneo. Al decir que es no espontáneo significa que necesita de una fuente. Y esta es la fuente, la fuente externa. Esto de acá. Se utiliza en la obtención de sustancias simples, electrodeposición o electrorefinación. Claro. ¿Cómo te explico esto? No sé si alguna vez has escuchado los anillos bañados en plata o bañados en oro. No sé si has escuchado alguna vez, mira, este es un anillo bañado en oro. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Para hacer la electrodeposición, en uno de los electrodos, en uno de los electrodos ponen el anillo. Entonces, ¿para qué? Para que ahí ocurre el proceso de reducción. La plata, que es más uno, se convierte en plata cero y se reduce. Y si se reduce, debe ser el cátodo. Quiere decir que en el electrodo, en uno de estos dos electrodos, el cátodo, yo pongo el anillo. Y en el anillo ocurre la reducción de la plata, de plata más uno a plata cero. Y comienza a recubrirse el anillo con plata. Lo mismo ocurre con el oro. Yo tengo oro más uno y el oro más uno pasa a oro cero. Se reduce. Y ese proceso de reducción ocurre, la reducción ocurre en el cátodo. ¿Te acuerdas que te dije? Reducción cátodo, oxidación ánodo. Memoriza, porque eso lo necesitamos. O sea, sí, sí, sí. Necesitamos esas definiciones que tienes que tener de memoria. ¿Ya? Oxidación. La oxidación ocurre en el ánodo, ¿no? En el ánodo. Y la reducción ocurre en el cátodo. Ahí está. Entonces, en el cátodo se coloca el anillo donde se va a depositar la plata, plata más uno, plata cero, o se deposita el oro, que pasa de más uno a cero. Entonces, ahí tenemos el bañado en plata o el bañado en oro. Es por un proceso de electrolítico, ¿no? O sea, es un recubrimiento con oro o con plata, ¿no? Ahí está. Adriano me pregunta, no, Lisset también. Para la electrolisis siempre se necesita una sal. Generalmente, sí. Generalmente, al decir generalmente, estoy hablando de un 90%, ¿no? Con una electrolisis también puedo hacerlo con un ácido, ¿no? Con un ácido también se puede hacer una electrolisis, ¿ya? Generalmente. Entonces, podríamos decir a Lisset, Lisset, que dice, para electrolisis siempre se necesita una sal, un 90% sí trabajo con sales, pero también puedo usar ácidos, ¿ya? Se puede usar ácidos también. Adriano me pregunta, ¿se usa también para restaurar objetos oxidados? Para restaurar objetos oxidados. Bueno, bueno, sería una parte aplicativa. Tendríamos que ver, podría ser, no, tendría que hacer objetos oxidados. Utiliza también para restaurar objetos oxidados. Bueno, en el laboratorio no lo he hecho yo directamente, pero podría ser, sí, podría ser. Habríamos que hacer un proceso de restauración, ¿no? De productos oxidados. Podría ser, joven. Mira, Adriano, no lo he hecho yo en el laboratorio, pero me acuerdo que eso de electrolisis lo hice de cachimbo yo, cuando era cachimbo. Bueno, Adriano, lo vi en un video. Ah, si lo ha visto en un video, ya, pues sí se puede hacer entonces. Bueno, si lo ha visto en un video, sí. Sí, sí. Bueno, yo personalmente no lo he hecho en el laboratorio. De cachimbo me acuerdo haberlo hecho, pero más no tengo referencia, pues, ¿no? Bien. Oxidación en el ánodo y reducción en el cátodo, ¿no? Ahí tenemos los procesos. Oxidación en el ánodo y reducción en el cátodo. Bien, entonces, procesos electrolíticos son procesos en los que al circular la corriente eléctrica se producen reacciones redos. La reacción redos es un proceso no espontáneo. Se utiliza en la obtención de sustancias simples, electrodeposición, como les había dicho, el bañado en oro, bañado en plata, de los anillos, sortijas, esclavas, ¿no? Cadenitas, aretes, ¿no? Todo eso se hace con un proceso electrolítico. Se pone un tambor, anillos, esclavas, cadenas, este, aretes, etcétera, ¿no? Sería, pues, en el cátodo. El cátodo sería este tambor que tienen todas estas alajas, ¿no? Bien, seguimos. Vamos, uno más. Dice, procesos electrolíticos, componentes. En los procesos electrolíticos tenemos el electrodo, ¿no? Que tiene carga positiva y el electrodo que tiene carga negativa. El electrodo de carga positiva se llama ánodo, donde ocurre la oxidación. Mira, acá está lo que les mencionaba, ¿no? Lo que les había explicado anteriormente, ¿no? Entonces, un electrodo tiene carga positiva y otro electrodo tiene carga negativa. Ya sabemos por qué, porque la fuente lo está polarizando, ¿no? Acá está la carga positiva, acá es positivo. Acá está la carga, el polo negativo y acá está la carga negativa. Entonces, a él se llama cátodo porque este electrodo de carga negativa atrae a cation, entonces se llama cátodo. Ocurre la reducción. Y este electrodo de carga positiva atrae a aniones, por eso se llama ánodo, donde ocurre la oxidación. Acá está el electrolito y esta es la cuba, ¿no? La cuba o celda. Acá tenemos el proceso electrolítico. Acá nos indican el funcionamiento. Por ejemplo, tenemos el caso de cloro, guiones cloruro, que se convierte en el cloro molecular más dos electrones. Entonces, el ánodo, el ánodo, el ánodo, atrae a los guiones cloruros y los convierte en cloro molecular más dos electrones perdidos, ¿no? Y acá se comienza a liberar el gas. Mientras que este otro electrodo atrae al cation, ¿no? Y este cation gana dos electrones y se convierte en sin cero. Ahí está. Entonces, acá los electrolitos vienen a ser, según nuestro ejemplo, el dicloruro de zinc, ¿no? El dicloruro de zinc. Ahí está. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? El funcionamiento de un proceso electrolítico. Entonces, en el ánodo, ¿qué va a ocurrir? La oxidación. Entonces, acá podemos decir que lo que está ocurriendo acá es un proceso llamado de oxida, de oxidación. Mientras que en este otro electrodo que tiene, ¿no? El sin más dos se convierte en sin cero. Acá está ocurriendo la reducción, ¿no? Eso es lo que va a estar ocurriendo en ambos electrones. Bien, seguimos. Procesos electrolíticos. Mira, acá te están señalando otro ejemplo. Te están poniendo, ah, la sal, cloruro de sodio. Dice, aniones migran hacia el electrodo positivo, ¿no? Acá están los aniones que vienen a ser los iones cloruro, migran hacia este electrodo de carga positiva. Entonces, los cationes migran o viajan hacia el electrodo negativo, ¿no? Los cationes. Entonces, ¿qué pasa en este electrodo? El sodio más uno gana un electrón y se convierte en sodio cero. ¿Qué está ocurriendo? Una reducción. Entonces, acá está ocurriendo la llamada reducción. Mientras que en este otro electrodo, los iones cloruros migran o viajan a este electrodo y menos uno se convierte en cero. Entonces, acá se está oxidando, ¿no? Entonces, acá está ocurriendo el llamado proceso de oxidación. Ahí está, se está oxidando. Entonces, la oxidación en el ánodo y la reducción en el cátodo. Esta es la fuente y acá está la reacción global. Entonces, dice, la reducción. ¿Quién se ha reducido? El sodio al pasar de sodio más uno a sodio cero. Ha ganado un electrón. Y el ión cloruro son dos iones cloruros. ¿Te acuerdas que te había mencionado que un ión cloruro es atraído y se convierte en cloro cero? Pero en realidad se necesitan dos iones cloruros para formar la molécula de cloro molecular. Entonces, dos iones cloruros formarían el cloro molecular más dos electrones perdidos. El número de electrones ganados y perdidos deben ser iguales. Por eso acá se multiplica por dos. Dos por uno, dos. Y uno por dos, dos. Se cancela los electrones y tenemos la reacción global. Sería dos sodios más dos cloruros formarían dos sodios más el cloro molecular gas. ¿No? La reducción y la oxidación. ¿No? Y esta sería, pues, su reacción. La reacción global de todo el proceso. Seguimos. Vamos. Uno más. Procesos electrolíticos. Cloruros de sodio acuoso. Ah, acá viene el problema del agua. Mira. Acá tenemos agua. ¿Qué pasa cuando tenemos agua? Cuando tenemos agua, tenemos la competencia. Pues, ¿no? Entonces, vamos a decir acá qué reducirá, qué se reducirá en el cátodo, ¿no? En el cátodo. Nos habíamos dicho cuando era la sal fundida, no había agua. En el cátodo se estaba reduciendo, ¿quién? El sodio. Entonces, acá hay dos posibilidades. Entonces, vamos a decir así. Esto de acá es lo que puede pasar en el cátodo, ¿no? Acá esto es lo que podría pasar en el cátodo. Acá está. En el cátodo. En el cátodo, el sodio se quiere reducir y el agua también se quiere reducir. Entonces, acá hay una competencia. Los dos compiten por reducirse. Entonces, la pregunta es, ¿y quién se reduce? Entonces, pondríamos acá un referencial. Acá se tiene el potencial, ¿no? Estándar. El potencial estándar de reducción, ¿no? Potencial estándar de reducción. El potencial estándar de reducción del agua va a ser igual. ¿Cuánto es el potencial estándar de reducción del agua? El potencial de reducción del agua va a ser igual a menos 0,83 voltios. Ese es su potencial estándar de reducción. Y el potencial estándar de reducción, vamos a poner acá, que el potencial estándar, ¿no? Potencial estándar de reducción del sodio, ¿no? Porque el sodio también quiere reducirse. De sodio más 1 a sodio 0, tiene un potencial estándar de reducción igual, ¿no? Igual a cuánto? Para el caso del sodio es menos, menos 2,2,71 voltios. Ahí está. Entonces, ahí tenemos los potenciales estándar de reducción del agua, que es menos 0,83 voltios, ¿no? Para el agua. Y para el sodio, para el sodio, que es menos 2,71 voltios. Entonces, ¿quién se reduce de los dos? Se reduce el que tiene mayor potencial de reducción. Entonces, entre menos 2,71 y menos 0,83 voltios, el mayor es menos 0,83. Esto es un dato cuantitativo, ¿no? Con esto nosotros podemos cuantificar y comparar. Entonces, de los dos potenciales de reducción, el mayor es el que se reduce. En este caso, la reducción del agua. Ya, en este caso sería el potencial de reducción del agua. Entonces, el agua es el que se va a reducir. Y tú te preguntarás, profesor, si el agua es el que se reduce, la reducción del agua, ¿qué me produce? La reducción del agua produce hidrógeno molecular. Entonces, acá nosotros podríamos que en el cátodo va a ocurrir lo siguiente. En el cátodo va a ocurrir lo siguiente. En el cátodo, dos moléculas de agua, dos moléculas de agua van a ganar dos electrones. Dos electrones. Y esto va a producir, esto va a producir, esto va a producir, ¿qué cosa? Hidrógeno molecular, que es el que me interesa. Hidrógeno molecular. Más dos hidróxidos. Más dos. Bueno, acá tenemos el agua. Más dos electrones, va a formar hidrógeno molecular. Más dos hidróxidos. Entonces, acá va a formarse dos hidróxidos. O sea, OH con carga negativa. Uno menos. Ahí está. Dos hidróxidos. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en el cátodo. El agua se va a reducir, es la reducción del agua. Pero al reducirse el agua se produce el gas hidrógeno. Entonces, en el cátodo, ¿qué se va a producir? Este gas. En el cátodo se está produciendo el hidrógeno. Eso se va a producir en el cátodo. Hidrógeno y atómico. Gaseoso. Entonces, por acá va a comenzar a salir oxígeno. Diré, o hidrógeno. Acá va a comenzar a salir nuestro gas. Ahí está. Entonces, por acá, en este electrodo, va a comenzar a salir el gas, el gas hidrógeno. H, H2. Ahí. Eso es lo que va a estar sucediendo en este electrodo. Sale el gas hidrógeno. Ya. En el otro electrodo, que va a ser el ánodo, ¿no? Acá tenemos nuestro segundo electrodo. En este segundo electrodo, que es el ánodo, ¿no? ¿Qué ocurre en el ánodo? Acá nos preguntaríamos, ¿qué ocurre en el ánodo? Bueno, en el ánodo, ¿qué está pasando? La oxidación del ión cloruro, ¿no? El ión cloruro se convierte en cloro molecular más dos electrones. Y también podría ocurrir la oxidación del agua. Entonces, acá hay dos procesos. La oxidación del ión cloruro o la oxidación del agua. Ah, profesor, entonces acá hay dos oxidaciones. Sí, hay dos oxidaciones. Entonces, en estos procesos oxidativos, en estas dos oxidaciones, también van a haber, ¿cómo se llama? Dos potenciales de oxidación. Podríamos hablar de potenciales de oxidación, ¿no? Entonces acá podríamos hablar que el cloruro se está oxidando y el agua también se podría oxidar. Entonces, para el primer caso, que es el ión cloruro, podríamos hablar de un potencial estándar de oxidación. De oxidación. Un potencial estándar de oxidación. ¿Quién se está oxidando? Se está oxidando el ión cloruro, ¿no? Entonces acá vamos a poner oxidación. Este potencial estándar de oxidación del ión cloruro va a ser igual, para el caso del ión cloruro, es menos 1,36 voltios. menos 1,36 voltios. Y del agua, su potencial estándar de oxidación, vamos a poner acá que el potencial estándar, ¿no? Potencial estándar de oxidación. De oxidación. Para el caso del agua, porque el agua también se va a oxidar, ¿no? El agua también se va a oxidar. Su oxidación tiene un potencial estándar de oxidación de menos, de menos, 1,23 voltios. 1,23 voltios. ¿Listo? Entonces, acá tenemos los dos potenciales de oxidación. Entonces, el ión cloruro se oxida con un potencial de menos 1,36 voltios. Y el agua se oxida con un potencial de oxidación de menos 1,23 voltios. Entonces, la pregunta es, ¿quién de los dos se oxida? Y acá ya nos han señalado que el que se oxida es el ión cloruro. Entonces, yo digo, ah, profesor, comparando los potenciales de oxidación, es menos 1,36 voltios. Comparado con menos 1,23 voltios. Comparando, es el menor. Entonces, el potencial de oxidación que voy a escoger es el del menor. Es el del menor. ¿Ya? Es el del menor. Si en caso me dan el dato del potencial de oxidación. Como te das cuenta, acá necesitamos de datos los potenciales de oxidación. Si no te sabes eso, es un poquito difícil de hacerlo, ¿no? Es complicado. Acá lo único que te están dando es un aspecto cualitativo. Al poner los valores numéricos, ya te estoy dando un dato cuantitativo. Y esto nos permite un criterio de diferenciación. ¿Ya? Dice André Alonso, dice acá, profe, la capacidad de reducirse tiene que ver con la electronegatividad. Bueno, en este momento, eh, podríamos relacionarlo también, pero, eh, la forma más rápida es trabajar con números. ¿Ya? Entonces, acá, eh, porque hay varios factores. La electronegatividad no solo es un factor. ¿Ya? Hay varios factores que afectan, eh, quién se oxide y quién se reduce. ¿Quién es el que se va a depositar? En realidad, acá hay bastante teoría que, que habría que desarrollar para explicar, ¿no? Caso de que exista una segunda sustancia que compite con la primera. ¿No? En este caso, el agua también quiere oxidarse, el agua también quiere reducirse. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que el potencial de reducción, en el caso de reducción, voy a escoger al mayor. Y en el caso de oxidación, escojo al menor. ¿No? Si en caso tienes el dato de los potenciales de oxidación. Si tienes una tablita por ahí, te puedes ayudar de las tablas de potenciales. ¿Ya? Bien. Entonces, ya tenemos los dos criterios. En el ánodo, ¿se va a generar qué cosa? El cloro molecular. Entonces, acá sale el otro gas. Entonces, en este otro electrodo, ya, en este otro electrodo, va a comenzar a salir el gas. ¿Y qué gas está saliendo acá? Lo que está saliendo acá es el gas, en este caso, el cloro, ¿no? El cloro diatómico. Ya, el cloro. Entonces, podemos decir que en el ánodo es el ión cloruro el que se oxida. Y en el cátodo es el agua el que se reduce, no el sodio. El sodio no se está reduciendo, sino el agua es el que se reduce. Se reduce porque tiene mayor potencial de reducción. Esto se hace por comparación de potenciales de reducción. Esto es un dato cuantitativo, ¿no? Bien. Bueno, esta ha sido la explicación de este proceso electrolítico, que es un poquito complejo, pero que con estos datos se pueden resolver. Bien. Seguimos entonces. Electrólisis del cloro de sodio acuoso. Mira, acá está la reacción global. Acá están estableciendo, entonces, que es el agua el que se reduce, formando hidrógeno molecular. Y es el cloruro el que se oxida, formando cloro molecular. El agua gana dos electrones, se está reduciendo, y el cloro pierde dos electrones, se está oxidando. Hace la suma y tienes acá tu reacción. Como son pares, dos, 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 bueno, acá han simplificado. No, esta es la reacción, pues, ¿no? Dos sodios. A ver, ¿cómo está esto? Tenemos dos aguas, dos aguas, dos cloruros. Acá están los dos cloruros. El sodio, bueno, no está participando del proceso, se va a mantener. Bueno, el sodio no se ha reducido, pero está presente en nuestro sistema. Acá lo han agregado directamente, ¿no? El hidrógeno, sumando a cacería, cloruro, que se ha liberado el gas, y el hidróxido. Ah, lo que han hecho es sumar el sodio a ambos lados. Ay, acá lo que ha faltado es lo siguiente. A estos dos procesos le han sumado el sodio. Entonces, acá ha faltado colocar el sodio, ¿no? El sodio, el sodio que no se ha, no ha pasado nada con el sodio, ¿no? El sodio no se ha reducido, no se ha oxidado. No, sodio es igual a sodio. Acá el sodio no, no ha pasado nada con él, ¿no? Él se mantiene constante. Ya, él se mantiene constante en el proceso. Entonces, se requiere dos iones sodio, dos iones sodio, ¿ya? Entonces, antes y después, el sodio se mantiene constante. Él no sufre oxidación, no sufre reducción, pero aparece en la reacción global, ¿no? Entonces, estos dos sodios, acá están los dos sodios, y estos dos sodios, con estos dos hidróxidos, sumas dos sodios más dos hidróxidos, te va a dar dos hidróxidos de sodios acuosos, ¿ya? Y eso sería la reacción global para este proceso electrolítico, ¿no? La reacción neta para esta electrólisis, o la representación, ¿no? De la reacción. Bien, seguimos. Proceso electrolítico. Electrólisis del sulfato de sodio. Lo mismo ocurre acá, jóvenes. Tenemos la reducción del sodio y el agua. Acá, estos dos compiten, ¿no? El sodio y el agua. Quieren reducirse. Esto ocurre en el cátodo, ¿no? Esto ya sabemos que la reducción es en el cátodo. En el cátodo. Ahí está. Pero entre el sodio y el agua, quien tiene mayor potencial de reducción es el agua. Como su potencial de reducción es mayor, el agua se reduce y el sodio no. Entonces, el agua versus el sodio, el agua le gana al sodio en reducirse. ¿Por qué? Porque su potencial es mayor. Entonces, es el agua el que se reduce. Y en el otro caso, la oxidación, tenemos acá del ionsulfato y el agua. Entonces, acá tenemos su... Esto ocurre en el ánodo, ¿no? Esto ocurre en el ánodo. Entonces, en el ánodo, ¿quiénes están compitiendo? La oxidación del agua y la oxidación del ionsulfato. Ahora, el ionsulfato es una molécula, un ionoxonión muy grande, muy pesado. En cambio, el agua tiene a los protones, al ion hidronio, que es muy ligero, muy rápido. Entonces, acá habría que comparar los potenciales, ¿no? También habríamos que hacer una comparación de potenciales de reducción del ionsulfato. Y el potencial de reducción del ionsulfato es... Más 0,20 voltios, pues, ¿no? Y... Y del agua... Y del agua, su potencial de reducción... Ya le hemos mencionado, del agua es menos 0,83. Bueno, entre el agua y el ion sulfato... Entre el agua y el ion sulfato... Entre el agua y el ion sulfato... El sulfato no se va a oxidar. El que va a oxidarse es el agua, ¿ya? El agua. Claro, acá necesitamos comparar los potenciales de oxidación del agua y del ion sulfato, pues, ¿no? El potencial de oxidación del agua es menos 1,23 voltios. Vamos a poner acá. A ver, tengo el dato. Claro, necesitaríamos los datos, pues, ¿no? El del agua, así se conoce. Su potencial... Potencial estándar... De oxidación... De oxidación... De oxidación del agua... Sería igual... ¿A cuánto? El potencial estándar de oxidación del agua... Es menos 1,23 voltios. Menos 1,23 voltios. En cambio, el potencial estándar de oxidación... Está el potencial estándar... De oxidación... De oxidación... De oxidación del ion sulfato. Debe ser igual. Ahora... Para que sea el agua el que se oxide, ¿qué habíamos dicho en el caso anterior? ¿Te acuerdas que habíamos dicho en el caso anterior? Vamos a ver. En el caso anterior habíamos dicho que de la oxidación acá es el cloruro... Es el que se oxida. Comparando menos 1,36 voltios con menos 1,23 voltios... Si comparo estos potenciales de oxidación... El del ion cloruro es menor... Y el del... Del agua es mayor. Quiere decir... Que el que se oxida... Debe ser el menor. ¿No? Debe ser el menor. Menos 1,36 es menor que 1,23. ¿No? Para que se oxide. Porque el ion cloruro es el que se está oxidando. Entonces el menor es el que se oxida. Y el mayor no. Menos 1,23 no se estaría oxidando. Entonces recordamos... La oxidación es con el menor. La oxidación es con el menor. Entonces acá... El sulfato... Y el agua... La oxidación... ¿Quién se está oxidando? El menor. Quiere decir que en este caso el agua debe ser menor. Con menos 1,23 voltios. Entonces necesitaríamos tener el dato del potencial de oxidación del ion sulfato. ¿No? Con el ion sulfato. Su potencial de oxidación. ¿Cuánto será? Claro. Tendríamos que saber el potencial de oxidación del ion sulfato. Y ese dato es el que nos falta acá. ¿Cuánto será? Y su potencial de oxidación... Acá vamos a poner un valor tentativo. Es más 0,20 voltios. A ver, si tomamos este valor de potencial de oxidación del ion sulfato comparado con el agua, ¿quién de los dos es el menor? El menor es el del agua. Y como del agua es el menor, entonces quiere decir que... A ver, oxidación. Pues no, esto es oxidación, oxidación. Claro, la oxidación del ion sulfato... Ah, no, no, no. La oxidación del ion sulfato, su valor es menos... Ahí está. Menos 0,20 voltios. Ahora sí. Ese es el potencial de oxidación del ion sulfato. Menos 0,20 voltios. Comparamos dos valores negativos. Y el menor es el que se oxida. Entre menos 0,20 voltios y menos 1,23 voltios, el menor es menos 1,23 voltios. ¿Ya? Y entonces es el agua el que se está oxidando. Habíamos quedado eso acá en el análisis anterior. Pues no, de dos potenciales de oxidación, el menor es el que se va a oxidar. En este caso, el ion cloruro se oxida porque su potencial es menos 1,36 voltios. Es el menor de estos dos valores. Como es el menor, él es el que se oxida. Entonces acá también ocurre lo mismo. De los dos valores, el menor es menos 1,23 voltios. Entonces el agua tiene menor potencial de oxidación. Y como tiene menor potencial de oxidación, es el agua el que se está... Es el agua el que se está oxidando. Bueno, esto si en caso te dan los datos, pues no. Hay que tener de referencias. Bueno, ese es un análisis cuantitativo. Entonces entre los dos, entre el ion sulfato y el agua, entre el ion sulfato y el agua, es el agua el que se oxida. ¿Ya? Entonces si te ponen el ion sulfato comparado con el agua, va a ser el agua el que sufre el proceso de oxidación. Acá tenemos la reducción del agua. El agua se está reduciendo y el agua se está oxidando. La reacción global sería dos moléculas de agua producen hidrógeno molecular más oxígeno molecular. Bueno, y esa sería la reacción global. Y acá tenemos nuestra celda. Pues no, tenemos el ánodo, ¿no? El ánodo de carga positiva y el cátodo de carga negativa. Entonces el agua, el agua, acá se está reduciendo, se forma hidrógeno molecular. Acá se va a formar el hidrógeno. Y por acá el agua, en el ánodo, se está oxidando. Si se está oxidando, está produciendo oxígeno molecular. Por acá se produce oxígeno. Entonces en este electrodo, vamos a poner acá, la oxidación. ¿Dónde ocurre la oxidación? En el ánodo. ¿Dónde ocurre la reducción? La reducción ocurre en el cátodo. Ahí está, en el cátodo. Entonces la oxidación, en el ánodo. O sea, ¿qué se está produciendo acá? Oxígeno molecular. Entonces acá está produciendo, en este ánodo, está saliendo oxígeno molecular. O2. Entonces acá sale oxígeno molecular. Oxígeno diatónico. Y en el cátodo, que es este de acá, se está produciendo hidrógeno molecular. Acá se produce H2. Sería hidrógeno molecular. Listo, jóvenes. Bueno, esto es un proceso electrolítico para un sistema acuoso, como esta sal, sulfato de sodio acuoso. En realidad, el sodio no se reduce y el sulfato no se reduce. En lugar del sodio, se reduce el agua formando hidrógeno molecular. Y en lugar del sulfato, no se oxida. O sea, se produce oxígeno molecular, que el oxígeno sale de la molécula del agua, no del sulfato. Algunos piensan que el oxígeno sale del O4. O4, no. El oxígeno no sale de este sulfato, sale del agua. El agua se va a oxidar, pues no se va a oxidar, formando oxígeno molecular. Bien. Y esto sería para el proceso de esta sal acuosa. Seguimos. Procesos electrolíticos. En base a los tres casos estudiados que se ha visto anteriormente, se puede concluir. Acá hay conclusiones que se han dado. Dice, tipo de electrolito fundido. En el cátodo se reduce el catión. ¿Ya? Se reduce el catión. Bueno, en el caso de fundido, ¿no? En el caso fundido, acá no hay presencia de agua. Y en el ánodo se oxida el anión, ¿no? El anión se va a oxidar. Y el catión se va a reducir. En un sistema acuoso donde hay agua, ¿no? Entonces acá hay la presencia de agua. Entonces acá debemos tener presente que acuoso significa que hay agua. Agua. Si hay agua, el agua también compite en el proceso de oxidación y reducción. Bueno, en el cátodo, si el catión es del grupo 1A, 2A y aluminio, se reduce el agua, formando hidrógeno. Bueno, ya esto es un análisis ya de varios elementos, ¿no? Se ha observado esto. Si el catión es del grupo 1A, 2A y aluminio, se reduce el agua, formando hidrógeno molecular gaseoso. Mira, esto de acá memorízalo, ¿ya? Y en el ánodo, ¿qué pasa en el ánodo? En el ánodo, si es un oxoanión, en el que el no metal usa su máximo estado de oxidación, se oxida el agua, formando oxígeno molecular. Mira, esto también es una deducción. Si es un oxoanión, como el dión sulfato, no el sulfato es un oxoanión, en el que el no metal usa su máximo estado de oxidación. Claro, en el sulfato, el azufre trabaja con más 6. Se oxida el agua, no el oxoanión, ¿no? No el oxoanión, sino el agua. No, el agua es el que se oxida, formando oxígeno molecular. Entonces, esto se está convirtiendo en una reglita, ¿no? Ya, entonces, memorizar estas conclusiones de acá. Bien, seguimos. Problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Dice, en el proceso de Down, es un método electroquímico que se utiliza para la preparación comercial del magnesio, a partir de una sal de cloruro de magnesio, fundido. Al respecto, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. En el cátodo se reduce el magnesio. 2. En el ánodo se genera cloro gaseoso. 3. En el cátodo ocurre la pérdida y en el ánodo ganancia de electrónico. Muy bien. Como dice que es fundido, es una sal fundida. Entonces, acá nosotros analizamos, tenemos nuestra sal, el magnesio y el cloro. Entonces, este es cloruro de magnesio. Tú debes recordar que acá hay un enlace iónico. Entonces, el magnesio, el magnesio, va a ser el cation y el cloruro va a ser el anión. Entonces, yo debo tener presente que él va a ser el cation. El cation. El cation. Y el cloro va a ser el anión. A-ni-anión. No, cation, anión, ¿no? Ahí está. Acá. Tenemos el cation y tenemos el anión, ¿no? Tenemos el cation. Tenemos aquí el anión. Ahora sí, cation y anión. Entonces, el magnesio genera un cation y el cloro genera un anión. Ahí está. Entonces, esto lo tienes que tener presente. Tú tienes que ver qué carga tiene el magnesio. El magnesio va a trabajar... Vamos a ponerlo acá. El magnesio va a trabajar con carga más dos. O sea, él va a ser un dos más. Dos más. ¿Qué va a suceder con él? Con él va a suceder que él va a ganar dos electrones. Dos electrones. Entonces, esos dos electrones, al ganarlos, lo convierte en un magnesio. Magnesio cero. Ahí está. Magnesio cero. Entonces, el magnesio dos gana dos electrones y se convierte en magnesio cero. ¿Qué está pasando acá? La reducción. Todo este proceso se llama reducción. Acá nosotros diremos que esto de acá es una reducción. Acá está ocurriendo la redu... La reducción. La reducción. Entonces, el magnesio se reduce de magnesio dos a magnesio cero. Y el cloro, que es el ión cloruro, ¿no? Vamos a poner acá el cloro, que es el ión cloruro. Va a ser el cloro uno menos. Uno menos. Él se va a convertir en el cloro gaseoso, ¿no? El cloro atómico. Acá vamos a poner que se convierte en el cloro. Ahí está. Pero él es un cloro diatómico, ¿no? Molecular. Más dos electrones perdidos, ¿no? Dos electrones perdidos. Dos electrones perdidos. Entonces, se necesita dos iones cloruros para formar cloro molecular gas más dos electrones. Entonces, este es el otro proceso. Todo este proceso de acá se va a llamar proceso de oxidación. Ya, el cloro menos uno a cero se está oxidando. Entonces, esta es la oxidación. Y recuerda que la oxidación ocurre en el ánodo, ¿no? En el ánodo. Y la reducción, ¿dónde ocurre? En el cátodo. Cátodo. En el cátodo. Entonces, la reducción en el cátodo y la oxidación en el ánodo. ¿Qué más dice? En el problema dice, en el cátodo se reduce el magnesio. En el cátodo se reduce el magnesio. Bueno, sí, en el cátodo el magnesio se está reduciendo. De dos a cero. Y eso sería verdadero. Dice, en el ánodo se genera cloro gaseoso. Este es el cloro gaseoso. En el ánodo hay un proceso de oxidación. De menos uno a cero se está oxidando. Y se genera cloro gaseoso. Sí, eso es verdadero también. Tres. En el cátodo ocurre la pérdida. Y en el ánodo la ganancia de electrones. A ver, en el cátodo, acá cuando los electrones están en la zona de los reactantes, vamos a decir que se gana. ¿No? Acá se dice que se gana. Está ganando. Hay ganancia electrónica. ¿Por qué? Porque se encuentra en la zona de los reactantes, como podríamos decir. Y estos electrones están en el producto. Acá vamos a decir que se pierde. Que se pierden electrones. Entonces, la reducción es un proceso donde se gana electrones. Y la oxidación es un proceso donde se pierde electrones. Dice acá, en el cátodo ocurre pérdida. No, en el cátodo ocurre ganancia, porque está ocurriendo la reducción. Y en el ánodo, la ganancia. Ganancia. No, en el ánodo está ocurriendo la pérdida de electrones. Falso, jóvenes. Esto de acá es falso. Falso. La respuesta es verdadero, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso. En la pregunta 2, la respuesta es la A. La A sería la respuesta. La A es la clave. ¿Ya? Adriano dice, el sodio es un ion espectador. Claro, no participa del proceso. Adriano, es espectador. Está ahí mirando nada más. Es espectador es que está mirando, ¿no? Y Celi dice la C. La C. Andrea dice la A. Adriano, la A. Lice dice la A. Y Celi dice la B. Y André dice la A. La respuesta era la A en la pregunta 2. Ya la A es la respuesta. Alumnos del aula. Aula 46, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entendió el problema número 2? ¿Sí? ¿No? ¿Hay dudas? ¿O lo estoy haciendo muy detallado? ¿Tú quieres que lo haga rápido? De frente, profesor. Clave, nada más. ¿Se está entendiendo? ¿Lo hago así o cambio de metodología? ¿Me estás entendiendo? Detallado. Está bien, profe. La idea es que lo entiendas, pues, ¿no? Sí, está bien. Lo sigo haciendo más. ¿Ya? Listo. Vamos. Uno más. Uno más. Seguimos. Siguiente diapositiva. Acá tenemos la pregunta número 3. Dice. El Faraday es una unidad de carga eléctrica y su nombre fue dado en honor a Michael Faraday, quien sostuvo que por cada Faraday que circula se moviliza en el circuito un mol de electrones. Si se obtienen dos moles de sodio metálico a partir de una sal de glucurio de sodio fundido, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Dato. Masa molar del sodio, 23. Hay que, esto, esto de acá hay que agregarlo. Me parece que no había. Entonces, la masa molar del sodio es 23. ¿Ya? Considera este dato. Primera pregunta. Se aplicaron dos Faraday en el proceso electrolítico. Dos. Se obtuvieron 46 gramos de sodio en el cátodo. Tres. Se movilizaron dos moles de electrones en el circuito. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué marcarías? A ver, para aquellos que me dicen, profesor, clave nada más, marquen. ¿Cuál sería tu clave? Te doy 30 segundos. Tres. Mmm. ¡Vamos! Muy bien, vamos a publicar los resultados para ver cuántos han marcado la respuesta. Has marcado la A, has marcado la B y has marcado la D. Ya, A, B y D. Bien, acá necesitamos conceptos previos. Para comenzar, ¿qué cosa es el Faraday? ¿Qué es esto de la masa depositada? Entonces, comienza a generarse algunas dudas. Profesor, ¿qué se hizo? Mira, un electrón, un electrón, ahí está, vamos a ponerlo así, un electrón, tiene una carga eléctrica. Debes recordar la carga eléctrica del electrón, que si no me equivoco es 1,6 por 10 a la menos 19, menos 19 coulomb. ¿No te acuerdas, no? Coulomb. Coulomb. Entonces, un electrón tiene una carga eléctrica de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga eléctrica. Ahora, si nosotros tenemos un mol, recordemos que mol representa el número de partículas. Un mol. Y un mol aproximadamente, arredondeando, es 6 por 10 elevado a la 23. No, unidades o partículas. Y si yo digo que yo tengo una mol de electrones, un mol de electrones, un mol de electrones, electrones, ¿eso a qué será igual? Bueno, una mol de electrones sería, si un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, esa es la carga eléctrica de un electrón, y si yo tengo una mol de electrones, significa que he reunido 6,02 por 10 a la 23 electrones, y todos ellos tienen una carga total. Esa carga aproximadamente es 96,500 coulomb. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es 96,500 coulomb? No es otra cosa que una mol de electrones. Y a esto lo relacionamos con un Faraday. Un Faraday. Entonces, ¿qué cosa es un Faraday? Son 96,500 coulomb, equivalente a 96,500 coulomb aproximadamente. Y esto es equivalente a una mol de electrones. ¿Ya? A una mol de electrones. Listo. De ahí viene el término F, ¿no? F significa Faraday. Entonces, ¿a qué dice? Se aplicaron dos Faradays al proceso electrolítico. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué tenemos acá? Dice, si se obtienen dos moles de sodio metálico a partir de una sal de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Según el problema, tenemos nuestra sal. Salsita, que es el cloruro de sodio. Le vamos a ponerlo por acá. Nuestra salsita. Es el cloruro de sodio. Entonces, tenemos acá el sodio, el cloro. Ellos van a reaccionar. Y la reacción me va a dar sodio. Es sal fundida, ¿no? Claro, es sal fundida. Si es sal fundida, me da sodio más cloro. Ahí está, sodio más cloro. Este cloro sale en forma diatómica, como gas. Entonces, son dos cloros, acá sería dos. Si son dos sodios, acá sería dos. Ya está. Hemos balanceado la reacción. Acá el coeficiente es uno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la sal fundida va a generar dos sodios más una mol de cloro molécula. Entonces, ¿qué me piden? Se aplicaron dos faradais en el proceso electrolítico. Entonces, hay que determinar cuántos faradais se aplican para este proceso. Entonces, tú dices, profesor, ¿y cómo era este proceso? Ah, tenemos que recordar. En el cátodo, ¿qué está ocurriendo? En el cátodo, lo que está ocurriendo es que el sodio, no es el calcio, el sodio, el sodio, gana un electrón, gana un electrón, y se convierte, ¿no? Se convierte en sodio otra vez, ¿no? Entonces, tenemos acá el cation más uno, que se convierte en sodio, en sodio cero. Y tenemos que en el ánodo, ¿qué sucede en el ánodo? En el ánodo, ¿qué está pasando en el ánodo? El ion cloruro, el ion cloruro, se convierte en cloro, cloro gaseoso, más la pérdida de dos electrones. Entonces, acá tenemos dos iones cloruros, que forman cloro gaseoso, para formar dos electrones, ¿no? Perdiendo dos electrones, forma cloro gaseoso, más la pérdida de dos electrones. Pero hemos quedado que lo que se pierde y lo que se gana, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Entonces, toda esta primera expresión, que es el cátodo, va a quedar multiplicado por dos. Acá va a quedar multiplicado por dos. Por dos. Entonces, ¿cuál ha sido la transferencia electrónica? Dos por una, dos. Y acá es dos. Entonces, lo que se transfieren electrones son dos electrones. Ya, dos electrones. Entonces, dice por acá, se aplicaron dos fares en el proceso electrolítico. Bueno, a esta reacción, la transferencia electrónica ha sido de dos electrones, porque lo que se gana son dos electrones y lo que se pierde son dos electrones. Pero a toda la reacción, a toda la reacción, todo este proceso, yo lo voy a multiplicar ahora por un mol. Por un mol. Al multiplicarlo por un mol, yo sé que acá se transfieren dos electrones. Vamos a poner por acá. Se transfieren dos electrones. Pero debido a que a toda la ecuación le he multiplicado por mol, sería correcto decir que se transfieren dos moles de electrones. Así, mira. Entonces, como toda esta reacción se ha multiplicado por mol, la transferencia electrónica son dos moles de electrones. Pero recordemos que una mol de electrones es 96.000 yendo colones, es decir, un faraday. Pero como se ha transferido dos moles de electrones, podemos decir que la transferencia es de dos faradays. ¿Se entendió la idea? Dos moles de electrones, ¿qué cosa es? Dos faradays. Y dice acá, se aplicaron dos faradays en el proceso electrolítico. Y eso sería verdadero. Claro, pues. Porque la transferencia electrónica ha sido de dos electrones. O sea, haciendo el balance, sumando todo, yo puedo decir que se transfieren dos electrones. Multiplicando por mol serían dos moles de electrones. Pero ¿qué cosa es dos moles de electrones? Son dos faradays. Entonces, ¿se aplicaron dos faradays en el proceso electrolítico? Sí. Se obtuvieron 46 gramos de sodio. Ahora, ¿cuántos sodios se obtienen? Si el sodio tiene una masa molar de 23, de una mole es 23, acá se están produciendo dos moles. Es lo que dice acá. Dos moles de sodio, lo dice el enunciado. Se está produciendo dos moles de sodio metálico. Para producir estos dos moles de sodio metálico, entonces dice, ¿se obtuvieron 46 gramos? Claro. Si una mol es 23, dos moles, ¿cuántos serían? 46. ¿Se entendió la idea? Claro. La masa molar, ¿qué me indica? La masa molar me indica que una mol, una mol te produce, ¿cuándo te produce una mol? 23 gramos de sodio. Pero lo que yo tengo son dos moles, dos moles de sodio. Entonces, dos moles de sodio, ¿qué sería? 23 por 2, lo cual sería 46 gramos de sodio. ¿Ya? Entonces, como acá el enunciado me dice, dos moles de sodio metálico es lo que se está produciendo, y mi ecuación balanceada también me indice que se produce dos moles de sodio, entonces, ¿sostuvieron 46 gramos de sodio en el cátodo? Bueno, sí. Con esta producción de sodio, sí. 46 gramos, eso sería verdadero también. 3. ¿Se movilizan dos moles de electrones en el circuito? Claro, pues. La transferencia es de dos. Dos por una es dos. Dos. Entonces, la transferencia es de dos electrones. Multiplicado por mol, son dos moles de electrones que se están transfiriendo. ¿Se movilizan dos moles de electrones en el circuito? Sí. Eso sería verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta es la B. La B era la respuesta. Dice André B por Descartes. Pensé que se usaba la fórmula. Ah, bueno, este es un análisis. Estamos analizando, estamos razonando, estamos deduciéndonos, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos la pregunta tres. ¿Se entendió? Alumnos del aula, 46, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entendió el análisis? ¿Se me está entendiendo o lo estoy haciendo demasiado detallado? Felicita dice sí, sí se está entendiendo. Adriano dice todo claro. Bien. Lizeth también dice sí. Andrea dice sí. Alexis dice sí. Muy bien. Vamos a seguir, jóvenes. Vamos a seguir. Uno más. Una diapositiva más. Sigamos. Pregunta cuatro. En la pregunta cuatro nos dice, el bromo molecular es una sustancia que se usa como agente desinfectante en piscinas. Una forma de obtenerlo es por la electrólisis de una sal de bromuro en solución acuosa. Si se electroliza dicha solución aplicando una carga eléctrica de 193 coulomb, determine los miligramos de bromo molecular formados en el ánodo. Dato, masa molar del bromo, 80. ¿Qué marcarías? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué marcarías ABCD? ¿Qué marcarías ABCD? Muy bien, vamos a publicar los resultados para ver qué has marcado. Publicando resultados. Has marcado la B, la C y la D. La B, la C y la D. Bien, analicemos. Lo primero que tenemos, el primer problema es que no me dan la sal. Solo dice que es una sal de bromuro. Vamos a suponer que es un metal, un metal unido al bromo. Ahí está. No sabemos quién es el metal. O sea, el metal es de la forma M bromo. Pero me dicen que es el guión bromuro. A mí me interesa el bromo nada más. Entonces me centro en el bromo. Como dice bromuro, yo recuerdo qué significaba bromuro. Acá vienen tus conocimientos de nomenclatura. Bromuro, bromuro. Me suena, profesor, bromuro. El bromuro era cuando el bromo, ¿no? El bromo, el bromo tenía carga negativa. Era el uno menos. Ahí está. Entonces, de ahí lo has deducido. De tus conocimientos, tú recuerdas que el bromo, uro, terminación uro, es el bromo con carga negativa. Bromuro, ya te ubicaste que es el bromo menos uno. Bien, ese bromuro, que es el anión, es el anión, y está sufriendo un electrodo, significa que está siendo atraído por un electrodo, va a perder, va a perder su electrón. Ese anión va a ser atraído por un electrodo de carga positiva, por el ánodo, el ánodo. Y esto sería el ánodo, ¿no? El ánodo. ¿Dónde va a ocurrir qué proceso? Un proceso llamado de óxida, de oxidación. Un proceso de oxidación. Entonces, el bromuro se va a convertir en el bromo diatómico, el bromo molecular. Claro, más la pérdida de electrones. Más, ¿cuántos electrones? Bueno, un átomo perdería un electrón, pero como son dos átomos, pierde dos electrones. Listo, y esta es nuestra semirreacción, ¿no? Lo que está ocurriendo en el anón. Entonces, en el anón ocurre la oxidación, se pierde dos electrones, eso significa que se está perdiendo, se pierde, ¿no? Se pierde dos electrones. Entonces, en este proceso de oxidación, se está perdiendo dos electrones, y eso lo coloco en el producto. Bien, a todo esto, a todo este proceso, lo voy a multiplicar por una mol, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? Entonces, vamos a poner acá que lo voy a multiplicar por un mol. Al multiplicarlo por un mol, me interesa el producto. Tenemos una mol, acá se va a producir una mol de bromo molecular, y uno por dos serían dos moles de electrones. Dos mol de electrones. Ahí está, dos mol de electrones. Entonces, establezco una relación directamente proporcional. Por cada mol de bromo producido, se ha requerido, ¿qué cosa? Dos moles de electrones. Entonces, puedo establecer una relación, ¿qué me piden acá? Determinar los miligramos de bromo. Ah, gramos, entonces me están pidiendo masa. Entonces, el bromo tiene una masa molar de 80. Entonces, esto significa que una mol, una mol, es directamente proporcional a 80 gramos. Entonces, la masa molar me está diciendo que una mol de bromo tiene 80 gramos. Pero acá yo tengo bromo molecular, y este es el bromo atómico. Ah, entonces, acá tendríamos que hablar del bromo molecular. Entonces, el bromo molecular, o sea, el bromo molecular, el diatómico, ¿cuánto sería? Bueno, si el atómico es 80, el molecular, ¿cuánto sería? 80 por dos sería 160, 160. ¿Ya? Entonces, la masa molar de este átomo es 80, pero de la molécula es 160. Como acá tengo molécula, sería 160. Entonces, una mol de bromo molecular sería 160 gramos. 160 gramos de bromo. De bromo. 160 gramos de bromo va a ser directamente proporcional a dos moles de electrones. Pero acá me dan el dato en coulomb. Entonces, esto también lo voy a poner en coulomb. Sería dos por... Un mol de electrones es un faraday, pero un faraday no es otra cosa que 96.500 coulomb, ¿no? Coulomb. Coulomb. Ahí está. Entonces, dos moles de electrones no es otra cosa que dos veces... Dos faraday. Pero un faraday es 96.500 coulomb. O sea, dos veces 96.500 coulomb. Pero acá me dice que la carga aplicada es 193 coulomb. Yo lo único que tengo acá son 193 coulomb. Si yo tengo 193 coulomb, entonces, ¿qué masa tendré de bromo? He establecido una regla de bromo, ¿no? He establecido una regla de tres simbos, ¿no? Una relación. Entonces, la masa sería igual, ¿no? Habría que calcular qué masa tenemos de bromo. Entonces, la masa de bromo sería, vamos a operar, sería 160 por 193. Y eso dividido, ¿no? 160 por 193, entre 2 por 96.500. Entonces, eso me da 0,160. 0,160 gramos de bromo. Ah, de bromo. Ahí está. 0,160 gramos de bromo. Ya hemos calculado la masa de bromo. Pero no me pide gramos, me está pidiendo miligramos. ¿Tú te acuerdas de mili? Esa es la primera clase. Mili. Un mili. ¿A cuánto equivale un mili? Ah, profesor, me he olvidado ya. Si te has olvidado, un mili es equivalente a 10 elevado a la cuánto? A 10 a la menos 3. Entonces, esto tenías que recordar. ¿A qué equivale un mili? Un mili es 10 a la menos 3. Como acá tengo 0,160 gramos, vamos a terminar el problema. Vamos a resolverlo acá. Vamos a decir aquí que tenemos 0,160 gramos multiplicado por un factor de conversión. Ya, un factor de conversión. Entonces, yo digo, no quiero gramos, quiero mili. Ya, le ponemos un mili. ¿Pero a cuánto equivale un mili? A un mili no es otra cosa que 10 elevado a la menos, a la menos 3. Eso es un mili. Como dice que debe ser miligramo, multiplico por gramo y multiplico acá también por gramo. ¿Qué se cancela? Se cancela gramo con gramo. ¿Y qué unidad este queda? Miligramo. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? Sería 0,16. 0,16 por 10 elevado al cubo. Porque se vuelve positivo el exponente, pues no, el exponente se va a volver positivo al cubo. Y esto ya estaría en unidades de mili, miligramos. Bueno, sería 0,16 por 10 al cubo. Ah, pero no está en notación científica. Acá la coma decimal todavía tiene que correr un espacio. Y sería 1,6. 1,6 por 10 elevado a la ¿cuánto? 10 elevado al cuadrado. Ahí está. Ahora sí. 1,6 por 10 al cuadrado sería, pues no. Claro, 1,6 por 10 al cuadrado. Entonces el problema 4. El problema 4 es 1,6 por 10 al cuadrado. La respuesta es la C. La C de cachimbo. C de cachimbo. Futuro cachimbo, ¿no? 1,6 por 10 al cuadrado. Ahí está. La C sería. ¿Se entendió, jóvenes? Alumnos del aula, 46, turno mañana, siglo XX, XXII. ¿Se está entendiendo? ¿Se me está entendiendo? Sale 1,6 por 10 al cuadrado. Sí, dice Elvis. Yamilet también dice sí. André también dice sí. Muy bien, jóvenes. Vamos. Vamos a acelerar. Estamos recién en la pregunta 4. Acá hay una tabla para que practiquen. ¿De qué se produce en el ánodo? ¿Qué se produce en el cátodo? Aspectos cuantitativos del electrólisis. Mira, un Faraday es 96,500 coulomb. Un mol de electrones equivale a un equivalente gramo de sustancia depositada o liberada. El peso equivalente se calcula como la masa molar sobre teta. El parámetro de carga. Número de electrones transferidos, ¿no? El sodio más uno más un electrón se convierte en sodio. Entonces, el peso equivalente sería 23 entre uno. Porque la transferencia electrónica ha sido de un electrón. Entonces, sería 23 su peso equivalente. Para el caso del agua, que forma oxígeno, este oxígeno tiene 4 electrones transferidos. Entonces, su peso equivalente del oxígeno sería 32, que es la masa de esta molécula, entre 4, que es el número de electrones transferidos, 4. 32 entre 4 me da 8. Aspectos cuantitativos. Primera ley de Faraday. La fórmula que debes memorizar es esta de acá, mira. La masa depositada de un electrodo va a ser igual al peso equivalente sobre 96,500 coulomb multiplicado por la carga. Otra forma de expresar eso sería esto de acá, más completo. La masa depositada de un electrodo es el peso equivalente por intensidad por tiempo sobre 96,500 coulomb. Ya sabemos que este 96,500 coulomb es un Faraday, que es un mol de ELEC, electrones. Listo, seguimos. Dice, pregunta 5. ¿Qué era el peso equivalente? Ajá, dudas. Acá. Acá está, mira. El peso equivalente para el sodio. Este sodio que se forma, que se deposita en el electrodo, va a ser el peso atómico del sodio, que es 23 entre teta, que vale 1. 23 entre 1 va a 23. Para el caso del agua, ¿qué se está produciendo? Oxígeno. Entonces, para el oxígeno sería 32. El oxígeno pesa 16. 16 por 2, 32. La molécula pesa 32. Y el número de electrones transferidos es 4 entre 4. 32 entre 4 me da 8. Entonces, su peso equivalente vale 8. ¿Ya? Entonces, cálculo matemático. Acá están las fórmulas. Memoriza. Estas dos fórmulas son vitales. Memorízalas. ¿Ya? Tarea, memorizar estas dos fórmulas. Acá tenemos un problema. El problema 5 dice. El plomo es un metal pesado que se utiliza principalmente en la fabricación de baterías y en el revestimiento de cables eléctricos. Si se electroliza una sal fundida de un catión divalente de dicho metal. Entonces, como es el plomo y dice que es divalente, de frente tú pones plomo, P, P, B. Y como dice que es divalente, es un catión divalente. Dos, dos más. Listo. Entonces, ya está. Dice, si se electroliza una sal fundida de un catión divalente de dicho metal, aplicando una intensidad de corriente. Acá tenemos datos. La intensidad de corriente, me lo están dando, ¿no? Una intensidad de corriente de 96,5 amperios durante 200 segundos. Determine la masa en gramos de plomo depositados en el cató. Acá, fórmula ya. De frente a la fórmula. Entonces, tú dices, la masa depositada es igual al peso equivalente, multiplicado por la intensidad, por el tiempo, y todo eso dividido entre 96,500. 96,500. Listo. Esta es la fórmula. Reemplazando datos. Yo sé que algunos decían, profe, fórmula, fórmula. Este problema es para aplicar formulita. Entonces, la masa depositada, que es lo que me pide el problema, sería igual al peso equivalente. Pero, ¿qué cosa es el peso equivalente? Es el peso atómico del plomo. Y el plomo, según datos del problema, es 207. 207. Dividido entre el parámetro de carga. Pero, ¿cuánto es el parámetro de carga? En el caso de metales, como el plomo es un metal, su carga es 2. Coincidentemente, teta vale 2 también. ¿Ya? Entonces, en el caso de los metales, puedes considerar, en muchos casos, generalmente en la mayoría de casos, la carga del metal viene a ser el parámetro teta. ¿Ya? En otros problemas hay que hacer análisis. En unos problemas ya más rebuscados. ¿Ya? Pero, en este caso, es directo. Este, esta carga del metal va a ser teta. Entonces, va a ser 207 entre 2. Eso es el peso equivalente. Esto debe ser multiplicado por la intensidad. ¿Pero cuánto es la intensidad? Dice que es 96, dato, 96,5 amperios. Y esto debe ser multiplicado por el tiempo, que son 200 segundos. El tiempo tiene que estar en segundos. Si te dan minutos, pásalo a segundos. Si te dan horas, pásalo a segundos. Todo esto dividido entre 96,000, 96,500. ¿Ya? Bien, hay que operar acá. Y operando esto de acá, ¿cuánto sale? Esta masa te va a salir en gramos ya. Esta masa te sale en gramos. A ver, ¿cuánto sale el problema? Cinco. Esta masa te va a salir 20,7 gramos de plomo. 20,7. En notación científica, sería 2,07 por 10 elevado a la 1. ¿Ya? 10 elevado a la 1. Eso sería en notación científica. 2,07 por 10 a la 1. Entonces, el problema 5, la respuesta es la B. La B sería la respuesta. Ya, la B es la respuesta en el problema 5. ¿Se entendió, jóvenes del aula? ¿46 turnos mañana, siglo 20, 22? ¿Sí, no? ¿Se está entendiendo? Yamilé dice sí, Leslie dice sí. ¿Sí? 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 ¿Se fordi? ¿Sí? Gracias por ver el video. Bien, seguimos jóvenes, seguimos, seguimos. Siguiente pregunta. Aspectos cuantitativos del electrólisis. Segunda ley de Faraday. Mira acá la segunda fórmula memorizada. En la segunda ley de Faraday comparamos la masa depositada en un electrodo es proporcional al peso equivalente depositado, como la masa depositada en el segundo electrodo es proporcional al peso equivalente de la segunda sustancia depositada. Entonces yo puedo calcular la masa depositada en este electrodo y la masa depositada en este electrodo, en los dos electrodos. En dos electrodos diferentes. Entonces esto sirve cuando te dan datos de un electrodo y te piden del otro electrodo. Te hablan del cátodo y te piden del ánodo. Entonces el profesor, ¿cómo relaciono el cátodo con el ánodo? Con la segunda ley de Faraday. La masa depositada en el cátodo es proporcionar al peso equivalente de la sustancia depositada en el cátodo, como la masa depositada en el ánodo es proporcionar al peso equivalente de la sustancia depositada en el ánodo. Entonces memorizar esta fórmula. Masa sobre peso equivalente. Seguimos. Acá hay un ejercicio para que practique. Ya cuando repasa, resuelves este ejercicio. Tenemos la pregunta número 6. Dice, la electrólisis del agua tiene diferentes aplicaciones en la industria. Por ejemplo, la producción de hidrógeno y oxígeno. Si se obtiene 640 gramos de oxígeno, mira acá está el dato, en uno de los electrodos, determine el volumen en litros de gas hidrógeno medido a condiciones normales producido en el otro electrodo. Entonces oxígeno y el otro es volumen de hidrógeno. Medido a condiciones normales. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Bueno, ponemos acá... ¿Qué ponemos acá? La masa depositada, ¿qué dice? Oxígeno. Entonces, acá va a ser la masa de oxígeno. La masa de oxígeno va a ser proporcional al peso equivalente del oxígeno. ¿Ya? Del oxígeno. Peso equivalente del oxígeno. Ahí está. ¿Cómo la masa de la otra sustancia, que era la masa del hidrógeno, que me están hablando del hidrógeno, va a ser proporcional al peso equivalente, peso equivalente del hidrógeno, ¿no? Del hidrógeno que se está depositando. Ahí está. Esta sería la formulita con la cual voy a resolver el problema, la segunda ley de Faraday. La masa de oxígeno es al peso equivalente de oxígeno, como la masa de hidrógeno es al peso equivalente del hidrógeno. Lo primero que determino es la masa. La masa de oxígeno, ¿cuánto es? Es 640 gramos. Ya lo tengo de edad. 640 gramos. 640 gramos de oxígeno. Ahora, ¿cuál es el peso equivalente del oxígeno? El peso equivalente del oxígeno va a ser la masa de la molécula, que es 32. 16 por 2, 32. 32. Dividido entre el número de electrones transferidos. Y son 4 el número de electrones transferidos. ¿Ya? Por la semirreacción son 4. Teta vale 4 ahí. 640 entre 32 entre 4. Esto debe ser igual... Debe ser igual a la masa de hidrógeno que se va a depositar sobre el peso equivalente del hidrógeno. El hidrógeno es 1 por 2, 2. Dividido entre el número de electrones transferidos. Y el número de electrones transferidos, para formar una molécula de hidrógeno, ha sido 2. ¿Ya? Sería 2 entre 2. Entonces, acá sería la masa sobre la masa. Entonces, de acá determino la masa. Tenemos la masa de hidrógeno que se ha generado. Yo voy a decir que la masa de hidrógeno generado sería... ¿Cuánto sale esto operando? No hay que operar, jóvenes. Sería 640 entre 32, entre 4 y 2. Sería 80 gramos. Todo esto sale 80 gramos, jóvenes. 80 gramos de el gas hidrógeno. 80 gramos de gas hidrógeno. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Como me piden volumen, hay que convertirlo en moles. Factor de conversión. Dos factores. Ya vamos a convertir esto de acá en... Los 80 gramos, vamos a convertirlos en volumen, mediante dos factores. Dos factores de conversión. Primer factor de conversión. Una mol de hidrógeno. Una mol de hidrógeno. Una mol de hidrógeno tiene dos gramos. Dos gramos de hidrógeno. Y una mol de cualquier gas a condiciones normales, ocupa un volumen de 22,4 litros. Listo. Cancelando. Tenemos acá que gramos de hidrógeno se va con gramos de hidrógeno. Y mol de hidrógeno se va con mol de hidrógeno. Entonces, me quedaría 80 entre 2, que es 40. Y 40 por 22,4. Que me da 896. 896 litros de hidrógeno. De hidrógeno. 896 en notación científica es 8,96 por 10 al cuadrado. Entonces, la respuesta es la D. La D sería la respuesta. La D es la respuesta. Ah, ¿por qué 4? Ajá, ya sabía que me iban a preguntar eso. ¿Por qué 4? Recuerda que el agua, dos moléculas de agua, va a transformarse. Ah, no, al revés. Es el oxígeno, ¿no? Queremos el oxígeno. Claro, dos moléculas de agua. Dos moléculas de agua, dos moléculas de agua, dos moléculas de agua, van a transformarse en qué? En oxígeno molecular, más 4 hidróneos, más 4 electrones. Acá es más 4 hidróneos, más 4 electrones. Entonces, el agua, en su proceso de formación de oxígeno, va a formar 4 hidróneos, más 4 electrones. Mira, recuerda que acá el oxígeno es 2 menos. Y acá el oxígeno pasa a ser 0. Entonces, al pasar de menos 2 a 0, pierde 2 electrones. Pero como son 2 átomos, pierde 4 electrones. ¿Se entendió? Entonces, el número de electrones transferidos son 4. Y por eso decimos acá, 16 por 2, 32. Entre teta, porque teta vale 4, sería 32 entre 4. Ahora sí, Andrés, sí. Claro, en este caso, en el caso del agua, el agua, dos moléculas de agua se transforman en oxígeno, más 4 hidróneos, más 4 electrones. Pero este es el proceso. Esto de acá es el proceso, es la mitad de la reacción, ¿no? Es la mitad. Este es el proceso de oxidación. De oxidación del agua, ¿no? La oxidación del agua. Este es la oxidación del agua. Faltaría la reducción del agua, que sería la otra mitad. Recuerda que en la otra mitad, que es la reducción, aparece el hidróxido. Que son 2 moléculas de agua, más 2 electrones, forma hidrógeno molecular, más 2 hidróxido. Esto solo es la mitad de todo el proceso. Ahora sí, Andrés. Claro, esto solo estoy viendo el proceso de oxidación. En el proceso de reducción ya analizo el hidrógeno, ¿no? Bien, seguimos entonces. Bueno, me quedan 5 minutos. 5 minutos. Procesos galvánicos. Son procesos en los que las reacciones redos producen corriente eléctrica. Este es un proceso galvánico. Acá tenemos una celda galvánica. Se separan en dos cubas. En el ánodo la oxidación y en el cátodo la reducción. Aquí tenemos una gráfica de una celda galvánica. Tenemos la representación de una celda galvánica. Diagrama. En lo que les decía de la cascada, ¿no? Un proceso espontáneo. ¿Cómo se calcula el potencial de celda? Potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. Esto memoriza. La tabla de potenciales que necesitamos para deducirlo. Acá tenemos la pila de Daniels. Del zinc y cobre. Y tenemos un ejemplo para que practiques. Tenemos el problema 7. ¿Qué dice el problema 7? Dice. Con respecto a las celdas galvánicas. Dice. Contiene electrodos cuyo ánodo es positivo y cátodo negativo. Claro. Acá lo que hay que analizar es cómo ocurre también en estos electrodos, ¿no? Contiene electrodos cuyo ánodo. Ánodo. Si es el ánodo, ¿no? El ánodo. El ánodo. En el ánodo ocurre la oxidación. La oxidación. Ya. La oxidación. Y en el cátodo, ¿qué va a ocurrir? La reducción. La reducción. Dice. Contiene electrodos cuyo ánodo es positivo. No. El ánodo no es positivo. Ya. El ánodo. El ánodo es negativo. ¿Y el cátodo es negativo? No. El cátodo es positivo. Esta primera alternativa es falsa, Jóvenes. Su puente salino permite la electroneutralidad de las cargas. Claro. El puente salino sirve para equilibrar las cargas y logra una electroneutralidad, como lo dice acá. ¿No? Eso es verdadero. ¿Las reacciones redos generan un potencial de celda en voltios? Sí. Es lo que se mide con un voltímetro. La respuesta. Falso. Verdadero. Verdadero. La D es la respuesta. Acá la clave es la D, Jóvenes. La D. La pregunta 7. En la pregunta 8. Te piden determinar el potencial de celda. ¿Cómo se calcula el potencial de celda? Mira. Si a ti te dan, a ver, cadmio 2 a cadmio 0. Acá está pasando a 0. Y níquel 2 pasa a níquel 0. Entonces, de 2 a 0, 2 a 0. Los dos son reducción. Reducción, reducción. ¿Quién se reduce? Se reduce el que tiene mayor. Recuerda, mayor potencial de reducción. ¿Y quién es mayor? ¿Menos 0, 40 o menos 0, 25? Me parece que el mayor es este de acá. Él es el mayor. Claro, él es el mayor. Si él es el mayor, él se reduce. Y si él se reduce, esto es el cátodo. Ya este es el cátodo. El cátodo. ¿Dónde ocurre la reducción? La reducción. ¿Cómo lo he sabido que es él? Porque escojo al mayor. Entonces, el potencial de la celda, el potencial de celda, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 0, 25, no, 0, 25 voltios, menos, paréntesis, menos, 0, 40 voltios. Cierro paréntesis. Entonces, acá es cuestión de operar. ¿Cuánto me sale esto, jóvenes? Hay que operar. ¿Cuánto sale? Me saldría menos 0, 25. Menos por menos es más 0, 40. Y eso me da 0, 15. 0, 15. ¿Hay clave 0, 15, jóvenes? 0, 15 en el problema 8. 0, 15 voltios. Sí. La B es la respuesta. La B sería la B. La B. Esa es la respuesta en el problema 8. Y finalmente, jóvenes, en el problema 9 dicen, acá igualito. ¿Qué escogemos? A ver, primero vemos, estaño 2 a estaño 0. Se reduce. Hierro 2 a hierro 0. Se reduce. ¿A quién escojo? Al mayor. ¿Quién es el mayor? El mayor acá, ¿quién va a ser? Menos 0, 14. Él es el mayor. Si él es el mayor, ¿qué pasa con él? Él se está reduciendo. Es la reducción y esto sería el cátodo. Ya él es el cátodo. Bueno, pregunta. ¿El ánodo es el hierro? Si él es el cátodo, el ánodo tiene que ser el hierro. Pues no, en la pregunta 9. Verdadero. Verdadero. El diagrama de celda es, bueno, es oxidación-reducción. ¿Quién se oxida? Es el hierro. El hierro es el que se oxida y el estaño es el que se reduce. Bueno, verdadero también. ¿El potencial estándar de celda? Bueno, sería esto menos esto. Sería 0,44 menos 0,14. Sería 0,30. Verdadero. También es correcto. La transferencia electrónica va del cátodo hacia el ánodo. A ver, ¿quién se está oxidando? Se oxida el hierro. El hierro es el que se oxida, donde se pierden los electrones. De acá sale, del hierro. La transferencia electrónica es del cátodo. No, del cátodo no. En el cátodo no. Es del ánodo. Y esto es falso. La respuesta, la D. Bueno, jóvenes, ya no tengo más tiempo. Ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. A los propuestos. 1, B, 2, D, 3, C, 4, A. Acá le dejo la encuesta para que me evalúe. Si te gustó la clase, A, más o menos. B, C, ya. Bueno, joven, nos vemos hasta luego. Nos vemos hasta la próxima clase. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video